El 16-12 se realiza en nuestro país, de hecho la semana que viene, el 24 de enero, la cumbre de la CELAC, de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Tendrá la presencia de destacados líderes internacionales, entre ellos el flamante presidente del Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Estamos en comunicación por este y otros temas con el canciller de la República Argentina, con Santiago Cafiero. Santiago, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Bien, che. Gracias por atendernos. Primero, ¿cuál es el objetivo de esta cumbre? ¿Cuáles son los principales intereses que tiene la Argentina en la realización de esta cumbre? La cumbre de CELAC, o, viste, tenemos todo, tenemos todo, tenemos, este, viene primero la visita oficial de Lula. El 23. Es muy relevante, es muy significativa, que es el 23, su primer viaje internacional elige venir a la Argentina. Hacer un acuerdo para relanzar la relación bilateral, nuestro principal socio comercial, nuestro socio estratégico por naturaleza que es Brasil. Para nosotros eso es clave, digamos. Y luego también lo que dijiste, la posibilidad de que Lula esté aquí en la Argentina, también participando de la vuelta de Brasil a la CELAC, al mecanismo más extenso que hay hoy y más representativo que hay hoy en América Latina y el Caribe, porque están los 33 países de América Latina y el Caribe allí en lo que es la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños. Con lo cual, Brasil que había estado ausente anteriormente de la CELAC, bueno, ahora vuelve como miembro pleno a participar y con la visita de Lula, eso, como bien dijiste, se va a poner en valor y va a cobrar una tonalidad que efectivamente va a ser muy resonante, porque en tiempos de tanta incertidumbre, mostrar que América Latina y el Caribe es una zona de paz, es la zona de paz más densamente poblada del mundo. En este tiempo de guerra, América Latina y el Caribe da un testimonio de hermandad, pero también da un testimonio de diálogo político, de que apuesta siempre al diálogo político independientemente de que haya diferencias y cultiva lo que es lo que la Argentina lleva adelante, la cultura del encuentro. Por eso para nosotros es relevante seguir estimulando, más allá de la responsabilidad que tenemos a partir de la presidencia de la CELAC, la responsabilidad que nos confiaron el resto de los países de la región, lo cierto que también es algo que desde la Argentina también practicamos como parte de nuestra política exterior, siempre condenar a aquellos que usan la fuerza para imponer ideas y siempre valorar la utilización de la palabra para resolver conflictos. En esa línea, en la cuestión de la organización colectiva de varios países, hay una idea que viene dando vueltas, que se viene comentando, que quería saber cuál era tu opinión o la opinión de la Cancillería Argentina al respecto, que es esa posibilidad en algún momento de desarrollar una moneda común en el Mercosur o tal vez una moneda común con Brasil, algo como ya tiene hace tiempo la Unión Europea, por ejemplo. ¿Crees que es algo factible? ¿Crees que es algo deseable? ¿Algo que debería trabajarse en el tiempo? ¿Cómo lo ves? Por supuesto que es deseable y que creo que es un desafío que tenemos que abordar más allá de los embanderamientos políticos, porque Brasil representa nuestro principal socio comercial, porque Brasil, cualquier empresa pyme del conrubano bonaerense que quiere exportar, lo primero que piensa es en ir a Brasil, cualquier pyme de la Argentina en general, cuando empieza a... inicia un proceso de internacionalización, va a Brasil, es decir, necesitamos también tener bien aceitado ese vínculo y cada vez fortalecerlo más. El Mercosur también, como nuestro mercado y como nuestro mecanismo de integración, el más exitoso y el más perdulable en el tiempo de toda la región, bueno, también tenemos que seguir apostando ahí. Por eso te digo, yo creo que la moneda común es deseable, porque tenemos desafíos que van no solo desde cuestiones prácticas con respecto a utilizar o dejar de utilizar el dólar como moneda de intercambio entre nosotros, sino también creo que es esencial cobrar autonomía desde el punto de vista financiero a la hora de poder tener elementos de financiamiento que vayan más allá de los tradicionales y permitan generar obras de infraestructura que promuevan la integración, pero que también promuevan la producción y el empleo y la generación de trabajo, obras estratégicas, como pueden ser las aplicaciones para la tecnología nuclear o como pueden ser también, no sé, toda la tecnología espacial o la realización de clúster para el sector farmacéutico, las vacunas, es decir, cómo vamos cobrando mayor autonomía, mayor soberanía, ya ahora con una mirada regional. Como se viene diciendo y repitiendo, la globalización tal como la conocimos está en crisis hoy y vamos hacia una globalización de regiones. Bueno, esas regiones se tienen que fortalecer, que más que en este Brasil donde hay una cercanía ideológica y política y emocional, te diría, entre ambos presidentes para poner en valor todo lo que se ha hecho, pero por sobre todas las cosas, para poner en los carriles necesarios para que esto avance con mayor velocidad. Estamos hablando con el canciller Santiago Cafiero. Santiago, con respecto a las presencias, destacábamos recién la de Lula, entre otros presidentes, por supuesto también vendrá el presidente de Uruguay, el de Chile y demás países integrantes de la CELAC, como bien vos decías, son 33, pero también habrá algunas ausencias. En este caso, por ejemplo, no va a asistir Dina Boluarte, la presidenta de Perú, mientras vemos que en Perú, en estos momentos hay fuertes manifestaciones, masivas manifestaciones, intentando llegar a Lima en protesta por la destitución de Pedro Castillo por parte del Congreso y la asunción de Dina Boluarte justamente por ese mismo mecanismo, a través del Congreso. La posición argentina con respecto a los hechos de Perú, ¿cuál es? Bueno, en este momento es de que se respeten los derechos humanos de todas las personas, de que haya respeto de los derechos humanos hacia Castillo, hacia su familia, pero también hoy hacia todos. La Argentina tiene una mirada de pacificación con respecto a este tipo de acontecimientos que están sucediendo en Perú. Para nosotros es esencial que se vuelva a los canales institucionales y que se vuelva a lograr elementos de paz, que pueda, a partir del diálogo político, resolver estos enfrentamientos que se están dando, que vemos enfrentamientos callejeros, violentos, bueno, que eso se termine y que se inicie un proceso de negociación y de paz. Eso es necesario en Perú. Pero, mientras tanto, lo que la Argentina promueve, naturalmente, lo que es parte de nuestro pilar de política exterior, es la defensa irrestricta de los derechos humanos de todos. Santiago, ¿qué tal? Nico Fiorentino te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Conocimos, si no recuerdo mal, el día de ayer, las tapas conjuntas de Clarín y la Nación, citando un supuesto malestar del gobierno de los Estados Unidos por el inicio del juicio político de la Corte Suprema, citando una fuente en off, voceros, del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Desde la Cancillería Argentina, ¿cómo se tomó eso? ¿Va a haber algún tipo de respuesta o no es necesaria? Mirá, no es necesaria porque no es oficial, con lo cual nosotros no tenemos ningún tipo de información. Y mirá que tenemos vínculo permanente con Estados Unidos, porque tenemos inversiones, porque tenemos intercambios comerciales que son muy fluidos, coordinación de posiciones con respecto a organismos multilaterales. Es decir, estamos en permanentemente contacto. De hecho, el presidente invitó al presidente Biden a que asista, así como había quedado en la Cumbre de las Américas, en Los Ángeles, el año pasado, de que lo invitaría cuando se hiciera la cumbre aquí, porque era una cumbre sin exclusiones, esta que generaba, que llevaba adelante la Argentina, porque entendíamos que el multilateralismo se hace con los países sentados en la mesa. Y en ese sentido también el presidente Fernández había manifestado, le había manifestado al presidente Biden que lo invitaría. Bueno, es decir, estamos en permanente conversación y en ningún momento surgió esta temática, con lo cual la verdad es que no tenemos mucho para contestar porque no sabemos ni a quién contestarle. La contestación sería básicamente, en última instancia, que el procedimiento que se está llevando adelante en la Argentina es un procedimiento constitucional, que respeta la división de poderes y que está justamente enmarcado en las facultades que tiene el Congreso para llevar adelante este tipo de procedimientos. Y ya que citaste al presidente de los Estados Unidos, ¿en qué quedó la posibilidad de una reunión bilateral entre Alberto Fernández y Joe Biden, la vez posible, antes de que concluya el mandato, el presidente Alberto Fernández? Bueno, mira, era como fue de público conocimiento. Había una fecha prevista para esa reunión. El presidente Biden contrajo coronavirus, entonces suspendió la agenda por casi un mes o más. Y esa reprogramación aún no surgió. Entonces, bueno, nosotros estamos expectantes, nos parece importante. Este año se cumplen 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, con lo cual vemos propicio también que haya un diálogo con Estados Unidos, con el gobierno, pero también, por sobre todas las cosas, teniendo en cuenta que hay un gran vínculo no solo cultural, sino también económico con Estados Unidos. Las empresas destacadas que llevan adelante grandes inversiones en nuestro país son de capitales norteamericanos, con lo cual también nosotros tenemos que prever que esas son las también empresas que están dando trabajo en Argentina y por eso queremos cuidar siempre todas las relaciones diplomáticas. Con respecto a otra de las presencias en la CELAC, confirmó recientemente su participación el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, tuiteó hace un rato, si Nicolás Maduro viene a la Argentina debe ser detenido de manera inmediata por haber cometido crímenes de lesa humanidad, tal como ocurrió con Pinochet en Londres en 1998. ¿Cuál es la posición de la Cancillería Argentina con respecto a estos dichos de Patricia Bullrich? La función de la Cancillería, más en la organización de un evento de estas características, de un evento internacional de estas características, no es la de andar polemizando con quienes tratan de hacer política a partir de la agenda que se está llevando adelante en los mecanismos de integración. Nosotros tenemos la función y la responsabilidad de llevar adelante esta cumbre con toda la membresía, con la membresía completa. Entonces se invita a todos los miembros de la CELAC, sin distinciones. Esa es la función que tenemos como presidentes de la CELAC. La misma función que cumplió, no sé, Gabriel Lamiquetti cuando también asistió a otras cumbres de la CELAC como representando a la Argentina y también estaban, qué sé yo, dirigentes que hoy una parte de esa fuerza política los señala, los condena. Bueno, para nosotros es esencial entender cuál es el rol de la política exterior. Y en este caso la función de la Cancillería es lograr mesas de diálogo, mesas de encuentro, que no necesariamente todos piensan igual, ni mucho menos, y no también. Quien se sienta en esa mesa adhiere a lo que pasa o sucede en tal o cual país, eso no es así. Sí, la cumbre que se llevó adelante en Bali del G20, bueno, tenía países que piensan muy distinto, sentados en la mesa y sin embargo se llevó adelante. El rol de la Asamblea General de Naciones Unidas cumple la misma función. Son espacios de multilateralismo que se debe practicar con los países sentados en la mesa. Si no, es imposible. Por eso digo, la Argentina no tiene en principio ningún inconveniente con la presencia de Maduro. No, nosotros venimos desarrollando también, desandando todo un camino donde quedó muy dañada la relación con Venezuela y nosotros pudimos poner nuevamente en funcionamiento la embajada designando a un nuevo embajador y también reconociendo a la embajadora que del gobierno de Venezuela estaban enviando a la Argentina y de ese modo empezaron a normalizar las relaciones diplomáticas como nunca las cortó Francia o Japón, digamos. Ni Francia ni Japón nunca hicieron lo que hizo Macri en la Argentina. Francia nunca cerró su embajada en Venezuela, por ejemplo. No, porque, digo, nombro países que a veces ese sector político admira, ¿no? Ni Francia ni Japón cerraron las embajadas, han participado, siguen participando. Nosotros promovemos, sí, que aquellos países que están atravesando dificultades encuentren caminos de diálogo. Y si es la Argentina un canal, un país amigo para ser garante de ese diálogo político necesario, por supuesto lo vamos a hacer siendo. Como lo hicimos ahora recientemente en la Cumbre de la Paz que se desarrolló en París, donde pudimos con el presidente Petro de Colombia y con el presidente Macron de Francia participar también de los diálogos políticos que se están llevando adelante. Santiago, te va la última, que no tiene que ver con política. No sé si estás al tanto, pero en redes sociales estoy viendo que hay una organización que se llama La Cafiero, que son como medio fans tuyos y sortean entre los seguidores muñequitos tuyos. ¿Viste los muñequitos esos? Sí, son bastante bizarros, pero... Bueno, quiero descalificar a los compañeros a los que yo no conozco, no los sigo en las redes tampoco, pero me causaron gracia cuando me lo mandaron algunos compañeros, me mandaron la fotito del muñeco, me parecieron un tanto bizarros, pero bueno, qué sé yo. Allá ellos, les agradezco de todos modos que me acompañen con las publicaciones y eso, con lo cual, más allá de que el muñeco es bastante feo, pero bueno, no importa. Se los agradezco igual. Tiene que venir con accesorios igual, porque está solamente de traje, pero tiene que haber un cafiero surfer, un cafiero, no sé. No sé, no sé. Eso es más para G.I. Show, me parece. No sé si es para él. Por un acuerdo bilateral que venga. Sí, sí. Tiene que haber un acuerdo abajo del brazo. No, a ver, en serio, no quiero, pobre, los compañeros que encima hacen ese esfuerzo, o las compañeras, no los conozco, pero les agradezco la difusión de las actividades que hacemos, siempre es importante eso. Y si encontraron ese mecanismo para lograr visibilidad, bienvenido sea, los felicito y no me ponen en ningún tipo de posición donde tenga que decirles nada. Lo que sí, el muñeco es bastante feo. Nada más. Es Santiago Cafiero, el casiller de la República Argentina. Santiago, gracias por la entrevista. A ustedes, che. Un abrazo. Un abrazo, chau.